Que puedo subirlos, puedo subirlos hasta el 32, lo he dicho ya 80 veces, hasta el 32 se puede. ¿Cómo es? Pues no sé. ¿Dónde te daban el masaje? Pues lo acompañate, sí es verdad, por si acaso. Y de hecho, de hecho es que justo le quité en ese sitio y ahí está. Por si acaso lo voy a sacar por si suma algo. En una de esas casas, ah, vale. Gracias. ¿Cuál es? No tiene pinta, pero podría ser. Y luego, ahora tengo que ir a por el Team Galaxy. Sí, era en esa, ¿verdad? Era la rubia. Digo, parecía una casa normal y corriente, con un niño ahí mirando, me van a dar un masaje a un Pokémon. Sería raro, pues mira. Pues en toda mi cara. Sí. ¿Qué Pokémon crees que lo necesita? La verdad es que Artoot lleva tanto en el PC. Por culpa de una ruleta malvada, el castigado ha regresado, ¿eh? ¿Están viendo el Team Galaxy en la tele? Un sello centella P. Vale, pues vamos a... A ver, realmente cuidado con lo del Galaxy ahora porque... A ver, pueden subir dos niveles. El próximo gimnasio es el de... ¿Cómo se llamaba la líder? Es el de agua, pero... Ah, claro, pero hay ruta, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado, hay ruta también. Cuidado con los niveles. La verdad es que hay que tener cuidado con los niveles. Creo que a Luxray y... Bueno, es que puedo, ¿eh? Es verdad, voy a cambiar lo de la cuchara. Todavía seguía con la cuchara el... ¿Esto es muy largo, lo del Team Galaxy? No me acuerdo. Es que... Vale, claro que sí, hombre. Vamos a luchar. No es largo, vale. Es que yo por el nivel. Ah, solo es esta pelea. Ah, bueno. Yo pensaba que en el almacén había algo más. Voy a intentar evitar muchos de ellos, de los siguientes que... Eh... Dustox no me gusta tanto. ¿Y qué haces con un Clefairy? Yo creo que le quita más. Creo que le quita más el... El rayo burbuja que eso, ¿eh? Si sobreviven este, ¿podría ser equipo titular? Eh... No. No, hay que cambiar cositas. Vamos a ver cuánto le quita a Dustox. Parecido. Polvo, veneno. A mí no, ¿no? Joder, qué... Qué asqueroso eres. Cómo odio el veneno, tío. El veneno y la confusión. Me saca de quicio. Gota vital. Bueno, mira. Por lo menos está haciendo el support. Pero ya está tocando la moral, ¿eh? Vamos a matar a Dustox. Toma la garra rápida. ¿Para cuándo? Mundo Pixelmon 2. Ya acabó. Lo siento. Caíste. Tenías una pregunta solo para hacer. Tenías una. Y te la iba a responder. Nivel 30 para Spartan. Y no mal 30 también. Y en teoría prende ataque. Psicocarga. Efectivamente. Y psicocarga es el que dijimos... O ese es el de daño físico al objetivo. Eso es. Eso es. Pues creo que teletransporte... A ver, podría quitarle confusión, pero... Por los pepes que tiene... Gota vital. Muy bien, gracias. Muy bien. La verdad, gota vital. Perfecto. Haciendo el support. Me gusta. Saca a Croagunca. Es que podría seguir a picotazo, pero es que me cago en la leche. Podrías hacer voz cautivadora ahora. Estaría muy bien. O paralizar, confundir... Algo como eso también me vale. Y claro, por cuatro tipos psíquicos, pero no voy a sacar de un bicho por si acaso. ¡Mira! Si hubiera sacado a la Kazam. Un chupa vidas que me llevaba. Hay que tener cuidado con ese tipo de cazas. A la Kazam le hubiera hecho muchísimo daño. Carga tóxica. Bien, a Clefairito. A Clefairito. Gota vital. Mal. Pues mira, ni tan mal. No, follow me. Si haría follow... Si hubiera... Si el Clefairito hubiera follow me y no lo está haciendo, me enfado. Vamos a tratar a Croagun primero. Quitamos el de ese lado y ya luchamos solo contra uno. Aire afilado. El aire afilado... Ah, que me ha hecho crítico. Ya decía yo, me ha quitado un montón. En el torneo debían jugar forzosamente diamante brillante. Podían jugar perla reluciente. No todos estamos jugando diamante. La inmensa mayoría sí, pero no... Yo lo dije desde el principio ya. O sea, que yo quería jugar este. Porque a mí me gusta más Dialga. Ni siquiera sabía los exclusivos. Luego ya encima sabiéndolos, pues con más razón. Y ahora si hace Gota vital. Para curarnos bien y quedarnos a gustito. Bueno, también me vale. Estupendo. Estupendo. Que lo neo al 31. Venga, dame... Dame la Pokédex, anda. Háte la boca. De verdad, ¿por qué son así? El equipo Galaxia se comporta como si todo les perteneciera. Muchísimas gracias, señor profesor. No quisiera ni pensarlo. Bueno, al Gran Pantano que hay un montón de Pokémon. Esa es la ruta que me habéis dicho que es larga, ¿verdad? Pero vamos a intentar saltarnos todo lo que podamos. Mírale, que despacito va. No puede seguirme. Es verdad que ahora mismo no va a poder evolucionar. Voy a tener que cambiarla ahora, ¿eh? Porque quiero que evolucione hoy. En Betusto. Aquí está... ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, el tío de aquí a lo mejor, ¿no? El científico que está aquí. Soy el padre de Maya. Mira dónde estaba el caramelo raro. Ah, en el centro Pokémon. Pues aquí había un caramelo raro. Aquí había un centro Pokémon. Aquí había un centro Pokémon, no. Un caramelo raro, tío. De verdad, la dislexia. La chica esta, dices. Ay, mira, me la ha dado. Me ha dado la aplicación. Vale, entonces ahora... Aquí, ¿no? Eso quiere decir que no... No, ¿no? Tengo que hacer otra cosa. Entonces todavía ni va a evolucionar, ¿no? Todavía. O sea, ni está cerca. Pues estamos jodidos. Uy, ¿qué hago? Lo voy a dejar ahí. Para cuando lo abra después. Ah, bueno. Si ahora tengo... Ahora tengo que utilizar esto, claro. Tengo que utilizar el vuelo. Eh... Aquí estaba, ¿no? Ya me había perdido. Me había perdido ya. En la mansión y todo eso no he capturado. Ojo, que podría ser, ¿eh? Ruta dos... Doscientos... Dos mil catorce. Joder, vaya ruta. Dos mil catorce sales Tunky y Girafario. Vale. Vale, pues entonces va a haber nuevo Pokémon, ¿no? Probablemente. Ah, pues un Gasly. Además, mis Dreyboos creo que mucha experiencia no van a dar. La verdad es que no ha sido mucha. Así que bueno. Macham con puño drenaje. La verdad es que Macham con puño drenaje es bestia, ¿eh? Vale, vamos a quitarle. Obviamente el primero no, que no se quede. Vamos a poner, pues a Mystery, venga. Es que Lug Rey quita muchísimo. Voy a intentar evitar a todos, la verdad. Estoy aquí con... Con el... Con el... Pero si no voy a evolucionar, ¿para qué lo tengo fuera? Es decir, ¿para el gimnasio? ¿De qué me sirve? O sea, si no voy a evolucionar. Subir amistad, ya, pero... Más adelante, un Roselia no me sirve ya de nada. No, si no, que me siga. Si no... A ver, si yo ¿para qué quiero subirle la felicidad? Pues es que Cherubi también es una basura. Es que... Todos los plantas que tengo son mierda. Pero Roselite sí, claro, pero si no voy a... Si lo necesito para este gimnasio, no para después. Es que creo que va a ser mejor subir a Gasly, ¿no? Creo que va a ser mejor subir a Gasly que... Que subir a este, yo creo. Porque el gimnasio, el segundo... El siguiente lo vamos a hacer hoy también. Así que... Subimos a Gasly. La cosa es, ¿quién se ocupa de Quagsire? Yo diría, Macham se encarga de Quagsire, ¿no? Yo creo, ¿o no? Macham le hace... ¡Pah! Enseña hierbalazo, pero tengo hierbalazo. ¿Tengo hierbalazo? La NT, ¿no? Espérate que me he perdido. Bolsa. Claro, te lo da la de planta, ¿no? Hierbalazo. Confusión. Te tienes que ir. Bueno, es que este ataca a la defensa física. Y este es físico. No atacaría nada a la defensa especial. Ojo, cuidado con eso. Porque a lo mejor si cocorte hay que mandarlo a la mierda ya, ¿eh? Es que es mejor hacer confusión que psicocorte. Y es mejor hacer psicocarga que psicocorte. Así que psicocorte fuera. Es que no tiene más. No tengo nada más que añadir. Y luego, psíquico por confusión y ya está. De momento, está bien. Por si te... ¿Y si te guardas la ruta por si se te muere el pájaro? Uh, pues no es mala, gente. Pues me lo voy a guardar de momento esta ruta. Aquí no ha atrapado. El paralizador. No. Será después. Vale. Pues vamos al gym. Si es que tampoco tiene más, ¿no? Vamos al gym. Lo que pasa es que el problema es que... Literalmente solo tengo a Mori... Bueno, Anun puede hacer algo también, ¿eh? ¿Verdad? Pero no demasiado tampoco. Y aquí, si no recuerdo mal... Aquí hay... O sea, aquí hay muchos que no me puedo ni saltar, ¿verdad? La verdad es que... Esto es para bajar, ¿no? La verdad es que estaba haciéndolo un poquito así al azar. Joder, ¿otra vez? ¿Qué estoy haciendo? El recuerdo de movimiento. Sí, pero ahora mismo el recuerdo de movimiento es para qué. Vale, esto por aquí. ¿Ves? Este me lo tengo que enfrentar. Este me tengo que enfrentar a él 100% seguro. Tras recorrer el mundo entero entrenando a mis Pokémon he decidido... Vale. Bueno, encima me toca un Wigwool. Es que no quiero pasarme. Nivel 24, ¿eh? Mientras no me dé buena experiencia, estoy bien. No, no, si de nivel voy bien. Si lo que no quiero es pasarme. Si lo que no quiero es pasarme. Si mi problema no es ir mal o bien de nivel, es pasarme. Lo bueno es que si siguen siendo Wigwool. Es que el Wigwool mucha experiencia no da. Eres un entrenador de primera. Pues muy bien. Este niño no se puede saltar, ¿no? Sí, es al 30, Flacel. Pero nos dejan subir hasta el 32. Es que... ¿Para qué voy a hacer hierbalazo contra estos? Es absurdo. Es que si con carga los va a reventar. A la Kazan metí unas yoyas. Metí unos guantazos. Increíbles. A la Kazan. Es que no se puede saltar ninguno. Lo estoy intentando, ¿eh? Pero es que no se puede. Es que creo que el único es el único, el pescadero aquel. Azurril. De verdad que no, ¿eh? Así mal. Aquí Foll ha perdido 10 euros con el Azurril. Ah, por 10. 10 subs eran, ¿no? Claro. Se equivocó. Hizo un ataque muy eficaz o algo. Este gimnasio es absurdo. Este gimnasio es... Este gimnasio es facilísimo. Pam, pa, 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 pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Ah, y este también se puede saltar. Los dos se pueden. Ah, no, pero... Vale, me queda este y ya está ¿No? Creo que sí Diría que sí Porque luego va a subir Ya estaría Pues me queda este entrenador Lo que tenga este entrenador y a por el líder Un celos Eso sí, voy a tener que ir a curar por los pepes ¡Bum! ¡Wingul! A base de psicocarga ¡Bum! Psicocarga, 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 psicocarga Y es que encima No es que Encima que mete buenos guantazos a la Kazan Pero es que encima está el 31 Y el Esto es al 24, 25, 26 No tiene nada que hacer Vaya amigo Lo has intentado Vale Pues vámonos Vamos a curar un momentito Aunque Creo que vida Me ha atacado alguno Yo diría que no, ¿no? Por los pepes Por si necesito hacer psicocarga Que lo dudo Que realmente lo dudo O sea, podría haber hecho esto sin curar Bastante fácil Ah, coño Digo Contra este luchado Me lo he pensado un momento Por un momento me lo he pensado Gente Vamos allá Quitamos música del juego Uy, he quitado He quitado el juego No, la música Ahora Ahí está Vamos allá, gente A por la cuarta Medalla Pues vamos Ojito Hostia, que grande eres, ¿no? Estás frente al monumental líder de gimnasio de Ciudad Pradera Turururú Vámonos A luchar Pero si soy yo Si fuera entrenador Pokémon ¿Qué ha pasado? Y ahora dos A ver, si aquí soy más rápido que él Estamos bien Él me intimida Cuidado Cuidado con la intimidación Cuidado con la intimidación Luchar Chispa Soy yo más rápido Turururú ¡Woo! ¡Cómo ha quedado con la música! Ya lo he tratado de tomarme el culo Tururú ¡Dios! 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 Tomar experiencia Geriz quiere aprender última baza ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡No me interesa! Y ha aprendido ataques rápidos Muy bien Estupendo, gracias ¿Quién sacas ahora? A Quagsire Cambiar Pokémon ¡Adelante! ¡Tututututututututututututututututututututututu ¡Dumutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Alakazam se lo puede hacer perfectamente Tiene triturar Vale, entonces con Alakazam no Como veis, una carga Es que a lo mejor le dejo a muy poca vida Y va a utilizar poción y todo el rollo Nada, tiramos de chispa Aquajet Aquajet He hecho bien He hecho bien hacer chispa ¡Hasta luego! ¡Yo quiero salir! Más fácil no puede ser esto Gente, necesito Un reto Necesito un reto porque no puede ser Sí señor Gente, no pueden No pueden, medallita Venga, me la pongo ya Si no me la he dado, me la pongo yo La verdad es que ha sido bastante clave Llevar Sobre todo A chingilingiling En el equipo Yo creo que sin Chingilingiling No podría La verdad es que me ha hecho solo Aquajet En todo el combate Eso es verdad ¿Quién aprende pistola a agua? Menos mal que lo aprendes ¿Eh? No sé yo Que iba a hacer todo el combate sin pistola a agua Realmente han sido tres ataques míos La verdad es que el Kriketune también lo ha hecho muy bien Ah, se acabó Quería seguir combatiendo, me he quedado con ganas de mucho más Parece que esta vez he sido yo quien ha perdido pie Dame la medallita Y la vida Ni siquiera me había preparado tantas vidas El primer día Hay que poner una vida más A ver, ahí ¿Vidienta por aquí? ¿Está bien colocada? No Es que es muy difícil colocar las vidas Vale, ahí está bien Con esa medalla puedes usar despejar fuera de los combates desde el Pokerreloj Y aquí tienes un merecido reconocimiento por el bien que dirijas a tu equipo Ah, increíble Sí, voy a hacer cacería Shiny, sí ¿Cuál era? Ni me he dado cuenta Ni me he dado cuenta Vale, gente ¿Estáis preparados? Salmuera es... Bueno, Salmuera está bien Salmuera está bien Se viene ruletita Se viene ruletita Deseadme suerte que vamos Ponme música de ruleta Gente ¿Estáis preparados? Let's go Nervios, 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 nervios No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Otra vez Otra vez No puede ser No puede ser No me lo puedo creer otra vez No No me lo puedo creer otra vez Otra vez Otra vez ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ah! Vale. Vamos a ponerlo aquí. Quita... Quítame... Quítame la música. Quítame la música. Todavía no sabemos si es triste o no. Nos habíamos preparado bastante bien para esto. Y habíamos dejado esto concretamente. Literalmente, 1 y 6, no. 1 y 6, no. Por favor, te lo pido. 1 y 6, no. No. Me vale 2, 3, 4, 5, me vale cualquiera de esos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gente, ¿estáis preparados? Tío, me va a explotar el corazón. No quiero. ¿Me puedo ir? No quiero. No quiero. ¿Me puedo ir, por favor? Es que no quiero. Es que no quiero. Es que no quiero que pase esto. No quiero. Chicos, no quiero. Venga. 3, 2, 1 4 ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Magicarp! ¡Un Magicarp de mierda! Espera, espera, espera. Es que es peor. Es que... ¡Vamos! ¡Vamos! Es que me había preparado mucho. Me había preparado mucho para esto. Magicarp. Tiene bajo el ataque físico. Tiene bajo el ataque físico. ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! Vale. ¿A quién le tengo que dar esto? Porque Trollero ha recibido dos Pokémon ya. No sé si se lo tengo que dar a otro. ¿Alguien haya... Que alguien haya... Alguien ha perdido vidas. A ver. He tenido... O sea, vale que he tenido suerte con que ha salido Magicarp y todo el rollo. Pero, gente. Literalmente me he pasado al gimnasio con dos Pokémon para esto. O sea, lo he hecho a propósito. Ha salido perfecto. Es lo que hay. Le tengo que dar este Magicarp. A quien sea. Estoy viendo a ver quién se lo tengo que dar. A ver a quién se lo tengo que dar. Pero parece que es a Barbe. Te ha salvado muy fuerte. A ver. Sí, pero era... Había dos posibilidades malas. Cuatro buenas. O sea... Era el doble. Justo. Era el doble. O sea, lo he hecho perfecto, gente. Soy... Cerebro galaxia. Yo lo siento mucho. Cerebro galaxia tremendo, además. Y encima... Literalmente no tengo ninguna desventaja para seguir. No tengo ninguna desventaja para seguir. O sea, literalmente voy limpio ahora mismo.